A mí me quedó la gran duda de lo que me escribiste en un WhatsApp, yo le cuento a la gente, Sergio me escribió Héctor, hace me acordar que un día te cuente la historia de lo que yo viví cuando estaba peleando con Chávez Una pelea que para los fanáticos del boxeo la tienen en la memoria, de haberla vista por televisión Digo, conocen la secuencia completa de la pelea, pero que vos viviste algo distinto, vos viviste algo personal y sobrenatural, podemos decir, Sergio Totalmente, yo no sabría cómo explicarlo, mira, recuerdo patente, muy claramente, estar haciendo el combate Estar combatiendo, yo estando muy concentrado, sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo me movía Todo lo que yo hacía era porque antes lo había pensado, hasta que llegó el séptimo asalto Y yo ahora veo por televisión, a veces digo, voy a mirar el combate para recordar Perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa, porque me parece interesante algo que vos definiste Que vos lo tenés incorporado porque es tu laburo, tu vocación y tu técnica Vos tenías, digamos, los golpes que da el boxeador están estudiados Vos tenías una especie de coreografía de cómo ibas a ir golpeando y lo estabas ejecutando, entiendo bien Claro, 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 todo lo que uno hace antes lo piensa Bien, bien Lo piensa instantes, fracciones de segundos antes o mucho tiempo antes Pero eso está incorporado en uno, todos los movimientos Te seguí porque te interrumpí para que quede claro que hasta ahí venías controlando vos la situación Exacto, hasta que llegó el séptimo asalto Y me pongo a verlo, hoy veo los videos y veo el séptimo, el noveno, el onceavo y el doceavo El último, el último fueron pasajes, no fue completo En el último tuve la caída y ese momento que fue dramático, ese momento que le dio el mayor dramatismo en el combate Pero lo que me pasaba a mí era, era rarísimo No sé cómo explicarlo Era, a ver cómo puedo explicarlo, el doctor quizá, quizá no, seguro que vas a verlo De repente yo estaba boxeando, estaba en el séptimo asalto boxeando Y mi cabeza, a ver cómo lo puedo explicar Mi cerebro o lo que yo manejo, lo que yo, lo que maneja mi cuerpo Estaba como un metro más arriba, dos metros más arriba, tres Era como si estuviese flotando, como mi ser flotando, mi cuerpo moviéndose Y eran los momentos donde tuve movimientos más armoniosos, donde mejor lo hice Y yo no lo hice, es decir, yo no manejaba eso, era como una marioneta, no sé cómo explicarlo Pero había algo acá arriba en mi cabeza, que había como una energía, como una electricidad Lo que yo recuerdo perfecto, pero patente es escuchar mi respiración así Y el ruido era ensordecedor en el estadio Bueno, yo escuchaba solo mi respiración, no escuchaba nada, estaba como en una burbuja Mi mente, yo no lo manejé eso, yo no hice eso, no sé cómo explicarlo Estuvo mi cuerpo, pero mi cabeza no estuvo, mi cerebro no trabajó para hacer eso No sé cómo podría explicarlo, pero fue espectacular, fue maravilloso Fue una sensación, fue una sensación de paz, de conexión con algo, con algo que no conozco Con algo que era superior a mí Y que te ayudó Y que me manejó como una marioneta Y que te ayudó Una marioneta Pero, por supuesto, sí, 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 sí Sí, sí, fue fantástico Fue hermoso, la verdad que fue hermoso Pero yo no lo hice No sé cómo, me entienden, ¿no? Sí, 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 claro, tenés conciencia de que vos no eras el que tenía el mando Y, sin embargo, fuiste observador de que había algo más, esto de sentirse flotando Una energía que te estaba manejando, que te estaba ayudando Fui, yo fui un observador, exacto Yo era como, estaba en la platea, estaba en primera fila Pero fue maravilloso Y yo veía mi cuerpo No sé cómo explicarlo Yo veía mi cuerpo Yo tengo la sensación de estar viendo mi cuerpo de arriba Van a decir que estoy loco Pero yo lo veía, yo sentía eso Yo sentía que no, mi cuerpo no lo No tengo sensaciones de haber estado conectado mi mente con mi cuerpo Fue maravilloso igual, fue fantástico Hoy lo veo y digo, madre mía Escuchame, antes de darle la palabra a Antonio Repetime en qué rounds Porque la gente que es fan del boxeo y que es fan de Paranormal Ya está buscando en YouTube la pelea ¿En qué rounds pueden encontrar esos momentos para verte a vos? En el séptimo, el noveno, el onceavo y el doceavo El último asalto Bueno, y le doy la palabra a Antonio ¿Qué le pasó a Sergio? ¿Qué vivió? ¿Qué experiencia vivió? Qué interesante lo que cuenta Sergio Cualquier experto en temas orientales o cualquier hindú que lo esté escuchando Va a decir, bueno, era hora que descubriera parte de sí mismo Claro, acá en Occidente, es muy interesante cómo lo relata él con la precisión Porque está hablando, yo no lo estaba pensando Claro, nosotros en Occidente hemos privilegiado el pensamiento Vos, Héctor, recién hablaste de la conciencia Sí, pero los seres humanos, afortunadamente Somos bastante más que pensamiento, razonamiento, conciencia Hay una fuerza interna que en determinados momentos especiales Situaciones límites, situaciones en las que uno está viviendo un estado diferente Un estado modificado de conciencia, aparecen La descripción que da Sergio de que en realidad hay algo detrás de él O a un metro, un metro y medio Y como que está desdoblado Es justamente la experiencia que en Oriente se llama del cuerpo astral O del doble astral Que nosotros en parapsicología sabemos que son formas energéticas Funciones que hay en nosotros Pero que son, se habilitan así, de una manera inesperada Saben, hay varios ejemplos Esto lo pueden buscar en Google, relatos de este tipo De gente que después de atravesar una intervención quirúrgica Un acto quirúrgico muy delicado De una operación de varias horas Llega el cirujano Y le quiere empezar a explicar A la persona que ha sido intervenida quirúrgicamente Y el enfermo empieza a darle datos Sí, doctor, yo me di cuenta que la enfermera le pasó por la frente un trapito Usted estaba transpirando Y el médico me dice ¿Usted cómo puede saber eso si estaba totalmente anestesiado? No, doctor, yo estaba como a un metro y medio, dos de altura Casi pegando al techo Y desde ahí yo veía ¡No! ¡No!